¡Hola familia Clashera! Bienvenidos a un nuevo video más para el canal Y el día llegó, hoy tenemos la gran competencia entre el rey esqueleto y el gigante esqueleto Vamos a ver cuál es la mejor carta y cuál es el nuevo dios de Bowie Así que no te pierdas este video, ¡hasta el final! Y comenzamos con la prueba de velocidad, la primera de las pruebas, no sé quién está haciendo jiji jiji, pero bueno Baja el esqueleto gigante a nuestra arena, nuestro querido esqueleto gigante que parece que tiene un andar bastante lento Lo vamos a frenar, apenas pare, apenas suba al puente, ahí lo tenemos, 13 segundos, 23 milésimas Y ahora baja este majestuoso personaje, el dios de los Larris, mire esos detalles de la capa, como se va moviendo A simple vista pareciera que fuera un poquito más lento que el gigante esqueleto, pero eso lo vamos a ver ahora Lo vamos a frenar, apenas suba a este puente y ahí lo tenemos, 13 segundos, 24 milésimas Se podría decir que es un milésimo más lento que el esqueleto gigante Es por eso que le sumamos un puntito al esqueleto gigante Y vamos a ver cuánto daño hace el esqueleto gigante que se acerca a la torre de la princesa Comienza a golpear con sus grandes puños a esta torre Sigue bajando, parece bastante fuerte estos golpes Creo que va a llegar con un hilito de vida, se acerca a la torre del rey Y bueno, alcanza a golpear un solo golpe La bomba hace lo demás Menos 1335 de daño le saca a la torre del rey Y baja el rey esqueleto, pero no le vamos a invocar ahora la ayuda de los Larrys fantasmales Vamos a ver cuánto le quita la torre de la princesa Simplemente él mismo con sus grandes mazazos Y solamente le saca a esta torre de la princesa menos 1640 Así que vamos a ver ahora si con la ayuda de todos sus amiguitos Larrys fantasmales Ahí se acerca este gran rey esqueleto Y vamos a ver porque hacen mucho trabajo sus Larrys Miren cómo golpean a la torre de la princesa La eliminan fácilmente Y ahora si, se viene el ataque del rey Le saca a esta torre del rey menos 734 O sea pierde contra el gigante esqueleto Que suma un puntito más en esta competencia Y vamos a ver la resistencia La vida que tiene cada uno Tenemos un impacto de un rayo sobre el rey esqueleto Y un cohete Y ya es eliminado por estos dos hechizos Pero vamos a compararlo con el gigante esqueleto Que recibe un rayo y se lo ve mucho más fuerte También alcanza a resistir un cohete entero Y también una bola de fuego Simplemente es el rey con dos cañonazos Que lo termina eliminando Así que es mucho más fuerte el gigante esqueleto Y comenzamos esta competición Con el esqueleto gigante Que se enfrenta a los duendes Lo va a derrotar fácilmente Con su puño Así que suma un puntito Vamos a ver el rey esqueleto Que invoca a los Larrys Fantasmales Y tiene la tarea aún más sencilla Los derrota aún más fácil Y pasamos a ver Miren a los Larrys Cómo rodean al esqueleto gigante Que no puede hacer nada prácticamente Pobrecito nuestro esqueleto gigante El rey esqueleto sí Con ese gran mazazo De tres mazazos ya Logra derrotarlos a todos Y encima después Los puede invocar prácticamente A casi todos Miren esta pelea Contra el verdugo La gana el esqueleto gigante A puro puñetazo limpio Ahí invoca a sus almas El rey esqueleto Y le empieza a pegar al verdugo Que le limpió todos los Larrys Con ese gacha giratorio Estuvo muy buena esta batalla Y bueno acá tenemos A los esbirros Que la verdad Contra las aéreas Tanto el esqueleto gigante Como el rey esqueleto No pueden hacer absolutamente nada Así que bueno Lo tenemos que poner Como para que veamos Que no hay forma De que puedan ganar un punto Cuando se trata De tropas aéreas Miren los bárbaros de élite Que fuertes que están Derrotan al esqueleto gigante Y también sobreviven a su bomba Veamos si los Larrys Ayudan al rey esqueleto Para derrotar A ambos bárbaros Miren como le pega Ahí la cabeza A los bárbaros Quedaban dos Larrys Pero no hay caso No se pudo derrotar A los bárbaros de élite Miren como se están golpeando Estos dos Va a ganar A ver El esqueleto gigante Puede derrotarla a ella Veamos como le va Al rey esqueleto Que le empieza a golpear Parece que en la cabeza A esta valquiria Pero creo que es muy ruda Y le va a ganar Esta señorita Así que pierde un puntito ahí Miren contra el chispita Va nuestro gigante esqueleto Que golpea Y no puede derrotar al chispita Pero su bomba lo hace Así que le sumamos Un puntito igual A ver si estos Larrys Protegen al rey Y puede llegar a golpear A esta chispita La golpea la chispita Y miren ese Larry Ese Larry Se convirtió en héroe Impresionante lo que hizo ese Larry Le dio el punto al rey esqueleto Acá tenemos dos tanques Golpeándose también Y la va a ganar El esqueleto gigante Que suma 5 puntos en total Vamos a ver si estos Larrys Pueden ayudarnos Porque con esas rocas No creo que lleguen a golpearlo Efectivamente Y esas rocas Hacen más fuerte Que batalla que tenemos acá Dura esta batalla Un minuto cada uno Y la gana el rey esqueleto gigante Muy bueno Bueno acá tenemos Contra la torre infernal Que no puede hacer Absolutamente nada Nuestro querido esqueleto gigante Pero yo creo que estos Larrys La van a ayudar Al rey esqueleto Para destruirlos Efectivamente Así que suma un punto Y se nos vienen Las batallas finales El gigante esqueleto Contra la ballesta Es fácilmente derrotada Fíjense que no le hacía Prácticamente nada Esos ballestazos Prácticamente no le hacen nada Y tampoco el rey esqueleto Es que sobreviven bien Los dos se suman su punto Y se vienen las grandes batallas Contra el mega caballero Que batalla que tenemos acá Golpe va Golpe viene Miren lo que es eso Pobre nuestro esqueleto gigante Que va perdiendo la batalla Ahí quedó Uy con lo justo Pero la bomba Ayuda y le da un punto también Y ahora se viene Este mega caballero Contra el rey esqueleto Que arrasa con todos esos golpes Ya matan a los Larrys Fantasmares Que tenía alrededor Así que no hay caso No le va a poder ganar El rey esqueleto Y ahora si contra la peca Que golpes duros Que da la peca Con esas dos espadas doradas Imposible para nuestro esqueleto gigante La bomba prácticamente No le hace nada A esa armadura Y tenemos finalmente Al rey esqueleto A ver si esos Larrys Lo pueden rodear a la peca Fíjense que hace Uno por uno Y los termina eliminando a todos Así que tampoco suma puntos Suman 7 puntos cada uno Esto queda 10 a 7 A favor del esqueleto gigante Y llegó el gran momento La gran final Baja el esqueleto gigante Que se va a enfrentar Al dios de los Larrys El rey esqueleto En una batalla Impresionante En esta oportunidad El rey esqueleto No va a invocar A los Larrys Fantasmales Comienzan a golpearse Vemos el puño izquierdo Del esqueleto gigante Golpeando sobre el rey esqueleto El rey esqueleto Golpeando con ese Gran mazo que tiene Es una lucha Bastante buena Bastante interesante Increíble Se podría decir Y la termina ganando El esqueleto gigante Que suma Un nuevo punto Y ya suma 11 a 7 Vamos en el contador Y ahora vamos a ver Que tal le va Al rey esqueleto Invocando a esos Larrys Que salen de ultratumba Impresionante Ahí lo están ayudando Vamos a ver si le pueden ganar Al gigante esqueleto Vemos que los Larrys Están haciendo su trabajo Fino ahí En el costadito El gigante esqueleto Y lo terminan derrotando Y a ver si sobrevive a la bomba Efectivamente sobrevive Así que sumaría Un nuevo punto Pero que pasa Si lo hacemos de nuevo Veamos nuevamente Este duelo Encaro de forma distinta El gigante esqueleto Comenzó a matar Más Larrys alrededor Fíjense que empieza a matar A los Larrys Uno a uno Y ahora si quedó Nuevamente la batalla Entre ellos dos solos Nada más Vamos a ver que pasa Porque es bastante interesante Depende la forma En que lo pongas O el momento justo En que invoques A los Larrys Fantasmales De que va a pasar Y por un hilito de vida La gana el esqueleto gigante Es así que le vamos a dar Un punto A cada uno Y esto termina 12 a 8 A favor del esqueleto gigante Pero la decisión final Es la tuya Comenta en este video Rey esqueleto Si querés que gane Este rey O si querés que gane El gigante esqueleto Pone gigante esqueleto En los comentarios Sumaré los votos Y diré Quién es el ganador En la próxima batalla De Clash Y bueno familia Clash Esto fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho esta batalla Y si es así Quieren más videos De este estilo No olviden de dejarme un like Un lindo comentario Compartir si crees que se lo merece Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!